Bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando del tema de razones y proporciones. ¿Qué significa cuando nos dicen que dos cosas están a razón de? ¿Que están en relación de? ¿Que están divididos de forma proporcional? Todo esto lo vamos a conversar en este video, así que no te vayas. Empezamos. Antes de explicarte absolutamente todo, recuerda que en nuestra página web EpsilonAcademy.com están nuestros cursos disponibles para ti. Cursos completamente pregrabados que puedes ver en cualquier momento y en cualquier lugar para practicar, para engranar estos conceptos que estamos conversando acá y de esa forma hacer el match perfecto. También tenemos en la página web lo que serían las asesorías personalizadas en el caso de que quieras contactarnos y tener ese respaldo en directo, completamente en vivo. Nosotros ayudándote a comprender mucho mejor el tema. Sin más preámbulos, vamos entonces a lo que venimos. Resulta que cuando a nosotros nos dicen que cosas están a razón de, están básicamente en proporción, eso para nosotros es un poco ambiguo. De hecho, lo que sería para nosotros la parte de la notación, el signo de división. Tú estás claro que el signo de división a veces lo escribimos así con dos puntitos y la rayita. Podemos escribirlo solamente con dos puntitos solas y ya. Podemos hacer una barra diagonal. Podemos hacer el símbolo de fracción donde escribimos algo arriba y luego algo abajo. Al final, son varias formas de escribir una división. En el tema de razones y proporciones o en este campo, vamos a estar hablando de esta simbología. Por eso a nosotros nos van a decir que están a razón de dos a tres. Escucha como lo acabo de decir. De dos a tres. Esto vamos a ver de qué se trata en un momentito, pero la notación es elemental. En el fondo, una razón. Es una división. Es el cociente de dos cantidades. Tú puedes tener la razón de lo que sea, la comparación de las cantidades de lo que sea. Yo te puedo decir a ti que las edades de dos personas, vamos a hacer esto con un ejemplo directo. En la página web tenemos muchos ejercicios para que practiques, pero con un ejemplo es mucho más práctico. Vamos a suponer que yo tengo dos personas. Anacleta. Anacleta tiene 24 años. Anacleta tiene 36 años. La razón de sus edades sería dividirlas. La razón de las edades, una razón, es una comparación. Pero tú al dividirlos, tú puedes simplificar esto, ¿cierto? Tú podrías decir, bueno, yo puedo sacar aquí la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. O sea, tú puedes aquí ir simplificando cosas. Entonces tú dices, bueno, la mitad de 24 nos daría en ese caso, ¿cuánto? 12. Y la mitad de 36, ¿cuánto nos da? 18, ¿no? Pero tú puedes seguir simplificando esto. En vez de estar sacando la mitad, como lo vimos en aritmética, en TFA, esto es 6 por 2 y esto es 6 por 3. Si divido todo entre 6 de una vez, arriba me quedaría un 2 y abajo me quedaría un 3. Significaría que Anacleta y Bernarda, sus edades, están a razón de 2 a 3. ¿Qué significa eso? Por cada 2 años que va a tener Anacleta, Bernarda va a tener 3 años. No significa que las edades de ella sean 2 y 3 años. Es que la razón, el resultado que tú obtienes luego de simplificar al máximo sus 2 edades, es 2 tercios. Porque yo te puedo decir a ti que la suma de sus edades es de 60 años y la razón de sus edades es 2 tercios. Imagínate que no conoces cuántos años tienen. Entonces vienes tú y dices, bueno, resulta que la suma de las edades de Anacleta y Bernarda me tiene que dar 60. Y la razón de sus edades me tiene que dar 2 tercios. Y la gente mortal, la gente tradicional, los moguls, resuelven esto por el fulano sistema de ecuaciones. Porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces tengo que hacer un sistema de ecuaciones. No es necesario. Si tú trabajas con razones y proporciones, mira lo que está pasando. Voy a hacer aquí una pequeña tabla para que veas algo. Anacleta y Bernarda, vamos a tener aquí una tabla básicamente para que puedas entender qué sucede. Por cada dos años que tiene Anacleta, Bernarda tiene 3. Mira que Anacleta está enfrente siempre del número más pequeño, mientras que B está enfrente del número más grande. Significa que Anacleta, por estar enfrente del más pequeño, es la menor. Mientras que esta sería la mayor. Siempre. Entonces allí, esta por cada dos años, esta va a subir 3 años. Entonces esta va 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Mientras que la otra va 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y va subiendo hasta el 36, de 3 en 3. Pero en vez de hacer toda la tabla, tú tienes que comprender qué está pasando aquí. Mira, 2, 4, 6, 8. Y esto va a subir hasta el punto de llegar al 24. Mientras que este va a ser 3, 6, 9, 12, 15. Y sigue subiendo hasta llegar al punto del 36. Las edades, por cada dos años que tiene uno, la otra tiene tres. Podemos hablar de ejemplos diferentes, pero una razón siempre son dos cantidades de la misma magnitud. Tú no puedes comparar años con, no sé, con la experiencia que tiene. Tú no puedes comparar velocidad con distancia. No, son razón de las velocidades, la razón de las áreas, la razón de los volúmenes de diferentes figuras geométricas. La razón tiene que ser una división de la misma magnitud. Y una proporción es una igualdad de dos razones. Por ejemplo, 24 sobre 36, al ser igual que dos tercios, ahí tenemos una proporción que es una igualdad de dos razones. La proporción aurea, hay un video donde te demuestro la proporción aurea. Escribe divina proporción aquí en Epsilon Academy y mira ese video. Tiene unos añitos ya, pero está muy interesante el contenido. Tú vas a darte cuenta de que hablamos de la espiral de Fibonacci y la proporción aurea, que es una igualdad de dos razones. Pero, ¿qué sucede aquí? Mira que ellos están a razón de dos tercios. La notación matemática, mira que esta que está acá la puedes escribir que A es a B como 2 es a 3. Escúchame. A es a B como 2 es a 3. Los cuatro puntitos es el igual. A entre B es igual a 2 entre 3. Esta es la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Cada vez que ellos van subiendo de 2 en 2 y de 3 en 3, van a ir subiendo en múltiplos de 5. ¿Cómo así? Suma los valores de manera horizontal. Suma. Esto me daría 5, este me daría 10, este me da 15, este me da 20. ¿Te das cuenta que son múltiplos de 5? ¿Por cada qué? Porque obviamente por cada vez que este sube 2 años, el otro sube 3 años, siempre van a subir múltiplos de 5. Ahora, 24 y 36, ¿cuánto suma? Eso suma 60. ¿Te das cuenta que la suma de las edades al ser 60 está conectado con un múltiplo de 5 y está conectado con las proporciones que ellos van aumentando sus edades? Básicamente, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú dices, bueno, para llegar a 60, como ellos van de 5 en 5, 60 es 5 por 12. Este 12 es la cantidad de veces que cada uno de ellos tuvo que aumentar. La cantidad de veces que la proporción fue subiendo poco a poco. Esto parece como un ritmo ahí interesante, ¿no? Mira por qué, porque 2 por 12, 2 por 12 te da la edad de A, mientras que 3 por 12 te da la edad de B. Ahí tienes que las edades son 24 y 36. ¿Y ese 12 qué significa? Que por el hecho de tener una proporción de 2 a 3, la suma es 5. Y tú dices, bueno, para llegar a 60, como va de 5 en 5, necesito que ellos hayan aumentado, iba a decir subido, hayan aumentado 12 veces. Bueno, 2, la doceava posición es 24. De 3 en 3, la doceava posición es 36. ¿La suma de las edades es 60? Sí. ¿La razón de las edades me da 2 tercios? Sí. Mira que 24 sobre 36 cumple los 2 tercios. Ahí tienes qué significa una razón, qué significa que cantidades estén a razón de algo, cómo resolverlo sin necesidad de sistemas de ecuaciones, cómo interpretar una tabla de proporciones que están cumpliendo siempre una razón y de esta forma engranamos toda la parte conceptual y entendemos realmente qué es esto, para qué sirve, cómo lo puedes implementar y adivina dónde lo puedes practicar. En epsilonacademy.com, en nuestros cursos que están disponibles para ti, que están cursos completamente pregrabados. El Netflix de la matemática, cursos pregrabados que también puedes tener a la mano, cursos pregrabados, más asesorías con nosotros en directo, donde vas a poder profundizar mucho más y aprender la matemática como debe ser, porque en epsilonacademy lo que tú aprendes no lo olvidas. ¿Quedó claro? Chao. Chao.